¡Larín, una máquina! ¡Jugamos! ¡Sí, vamos! ¡Qué divertido, Junior! ¡Más, más, más! ¡Me toca, me toca! ¡Sí, sí, te toca! ¡Vamos, Junior! ¡Dele! ¡Ey, ¿qué están haciendo? ¿Y por qué están haciendo eso? ¡No, papá, te lo podemos explicar! ¿Y por qué están haciendo eso sin mí? ¡Me toca! ¡Subite, papá! ¡Sí! ¡Dele, niño, dele! ¡Bum! De niño siempre quise hacer esto. ¡Se cayó! Amor, hoy no fuiste a hacer ejercicio. Es que siento que eso no es para mí. Bien, mi amor, te voy a dar ánimos. ¡Vení! Hace flexiones y por cada flexión te voy a dar un beso. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ey, maldito marciano! ¡Vente, suscríbanse si les gustó el video! Mi mamá, antes. ¡Hijo, venga a doblar su ropa! ¡Ya voy, mamá! Solo voy a terminarte de jugar esta partida. ¡Ya vine, mamá! Hoy ya la doblé yo. Por estar en ese teléfono, no hace nada. ¡Venga para acá! ¡Cube el cincho no! ¡Cube el cincho no! Mi mamá, ahora. ¡Mamá, tengo hambre! ¡Mamá! 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 ¿Qué pasó? ¡Tengo hambre! ¡Ahorita voy a tratar una tortilla! ¡Mamá! 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 ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿No pisaste un patito? ¡Ya sabes lo que te toca! ¡Hola, guapo! ¡Mmm! ¡Hoy voy yo! ¡Lo logré! ¡No patié ni uno! Como no pisaste ningún patito, te quedas con la mujer más hermosa. ¡Qué linda! ¿Y qué hice yo para merecer a una mujer tan hermosa como usted? No sé qué hiciste tú, pero yo pisé un patito. ¡No! Aló, 911, ¿en qué le podemos ayudar? Mi amigo acaba de morir. ¿Pero usted está seguro que él ha muerto? ¡Sí, estoy seguro! Lo primero que tiene que hacer para mandar una patrulla es asegurarse que su amigo haya muerto. ¡Sí, claro! ¡Permítame! ¿Y ahora qué hago? ¡Papá! ¡Me quiero casar con alguien! ¡Qué bien, hijo! ¿Y qué chica tenés en mente? Con mi abuela, ella me quiere mucho, me cocina muy bien, es muy amable y cuenta buenas historias. ¡Qué lindo, hijo! Pero hay un pequeño problema. Es mi mamá y no te puedes casar con mi mamá. ¿Y por qué no? Vos sí pudiste casarte con mi mamá. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¡Mamá! ¿Después de que termines de hacer eso nos llevas al McDonald's? ¿Que no ves que a cocinar les voy? ¿Aquí hay suficiente comida en la casa? Hermano. Sí. ¿Podrías decirle a mi mamá que nos lleve al McDonald's? Está bien. ¡Mamá! ¿Nos llevas a comer al McDonald's? ¿Que no ven que aquí en la casa hay suficiente comida? Probando filtros a ver qué tal nos vemos. ¡Epa! Así me veo pelón. Y no sé por qué yo tengo cabeza de huevo. ¡No lo cabes el huevo! Y así me veo de mujer. ¡Ay, ay! ¡Se acabó el filtro! Y ahora vamos a probar qué tal nos vemos de viejito. Gente, ya estoy anciano y me gusta comer mucho banano. ¡Volví a ser un niño! ¡El anillo! ¡El anillo! ¡Si no te suscribes te voy a perseguir toda la noche! Larín, orinate en los pantalones. ¡Sí! ¡Así! ¡Seguí así! ¡Aaah! ¡Fue un sueño! ¡No! ¡Me oriné en la cama! ¡Hoy mi mamá va a estar bien enojada! ¡Ya sé! ¡Le voy a echar perfume a la cama para que no apeste! ¡De esta manera mi mamá no va a sentir el mal olor del orín! ¡Así me gusta Larín! ¡Que tengas bien oloroso el cuarto! Un día el dragón de los deseos me dio una bomba mágica que con solo echarle agua hace crecer las cosas. Le eché agua a este muñeco y de la nada se convirtió en un maniquí grande. Luego pensé en echarle agua a esta bicicleta y ¡pum! Se hizo una bicicleta más grande. Luego pensé ¿por qué no echarle agua a un carro de juguete para que se convierta en un carro de verdad? ¡Y pum! ¡Así fue! Ahora comenten en los comentarios ¿Qué otra cosa debería de hacer grande? No tenía dientes así que un día decidí sacarte mi bolsa mágica las siete esferas del dragón y mi perrita invocó al dragón. ¡Jay Long! ¡Sal y cumple nuestro deseo! Les voy a conceder un deseo a cada uno. ¡De verdad! ¡Mi deseo es que quiero tener dientes! ¡Gracias! ¿Y de qué tanto te reís? Mi deseo es que vuelvas a estar sin dientes. ¡Listo! ¡Desgraciado! ¡Ahí te voy San Pedro! ¡No que es muy machito pues! Mamá mira el tatuaje que me dibujaron en espalda. Quiero ver hijo me voy a poner los lentes. ¡Hijo! ¡Eso no es un tatuaje dibujado! ¡Ese es un tatuaje hecho por un tatuador profesional! ¡El vago de tu amigo a eso te está enseñando verdad! ¡Andarte dibujando cosas diabólicas en el cuerpo! Mamá me caí de la escalera y me doblé el pie. ¡De verdad hijo! Me voy a poner los lentes para verte bien. Mamá me duele, me caí. ¡Hijo! ¡Te quebraste! ¡Hijo! Junior comete las verduras. ¡No te lo! ¡Te lo dulces! Sí mi amor te traje esta bolsa de dulces de México. Pero no es muy bueno que estés comiendo eso de desayuno. Pero yo eso quiero. Y quiero una hamburguesa. ¡Ay! Sí, ahorita te voy a ir a traer una hamburguesa al McDonald's. Larín, tenés que comerte todas las verduras. No me gustan las berenjenas. ¡Ya te las comaste digo! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! Y como les decía niños... Bueno, tocaron al recreo. Pueden salir. ¡No! No queremos salir al recreo. Pero tienen que salir al recreo niños. Nosotros lo que queremos es estudiar y hacer exámenes. Sí maestra. Pero tienen que salir al recreo. Nosotros queremos que nos ponga tarea. Ah pues voy a mandar a llamar a su mamá. ¿Aló? ¿Aló maestra? Mire que sus niños no quieren salir al recreo. Quieren pasar haciendo deberes. Niños salgan a jugar al recreo. ¡No! No queremos mamá. ¡Que salgan les digo! Está bien. Yo no quería salir al recreo. Yo peor. Ey Larín, ¿qué estás haciendo ahí arriba? Bájate de ahí. No me voy a bajar. ¿Qué te bajes? Te estoy diciendo. Si no te voy a dar un garrotazo. Que no me voy a bajar. ¿Qué te bajes? Te digo. Ey, ¿qué está pasando aquí? El loco ese que no se quiere bajar. Si me das 100 dólares yo te lo bajo. No te creo. Dale pues, bajalo. Ey Larín, bájate de ahí. Si no te voy a dar un ladrillazo. Yo pensé que no te ibas a bajar. Ajá. ¿Y esto cómo es? ¿Por qué con él si te bajas y conmigo no? Ah, porque usted no es loco para darme un garrotazo. En cambio usted es loco. Yo lo conozco bien y sé que me baja de un ladrillazo. Voy a usar mis poderes de madre para poder terminar esta limpieza en segundos. Limpieza terminada. Como jugaban los niños antes. Voy a jugar con mi Game Boy. Uy. Y yo tengo el juego de los patos en el tele. Ah, pero ahora. Ey, juguemos Fortnite en el tele. Ese Fortnite no sirve. Es mejor Free Fire. Uy, este no dejó de ir el agua y orinó toda la taza. Larín, ¿dónde estás? Oh no, mi mamá está enojada y me anda buscando. Larín, te estoy hablando. Larín, abrí, no te voy a hacer nada. No. No, abrí, no te voy a hacer nada. Es que usted me va a pegar. No, está rompiendo la puerta. Te dije que abriera. Es que vos me vas a matar de un enojo, Larín. Sibirianos. ¡Queremos Sibirianos! ¿Me da uno de coco? Claro, con mucho gusto. Gracias. Y yo quiero uno de chicle. Tenga. Gracias. Un coco. Aquí está su Sibiriano. Gracias. ¿Y vos por qué no vas a comer Sibiriano? No, es que no tengo hambre. Toma, te voy a regalar uno. ¡Gracias! ¡Sí! Una tarde estaba una muda vendiendo café. Buenas, ¿me da un café? Ah, ah, uh, 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 uh. ¿Qué? Ah, ah, uh, 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 uh. ¿Qué decís? Ah, ah, uh, 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 uh. No entiendo la verdad. ¿No la entendés? No. Ah, es que se me olvidaba decirte que ella es muda. Y lo que te quiere dar a entender es que si quieres el café negro, con leche, grande o chiquito. Ah, ah, pues uno grande voy a querer. Ah, ah. Sí, con leche está bien. Alumnos, en la clase de mañana de medicina necesito que todos me traigan una muestra de orina para ponerla en esta máquina para ver cómo están de sus riñones. Mamá. ¿Sí? En la escuela me pidieron que lleve una muestra de mis orines en un frasco para ver cómo estoy de mis riñones. ¿No tenés un frasco que me regalés? Tomá, aquí está este. Gracias, mamá. Aquí voy a dejar el frasco con los orines. Nadie me lo vaya a mover. Ya se fue, mi hermano. Le voy a hacer una broma. Le voy a cambiar los orines y le voy a poner mis orines que yo estoy embarazada. Así se va a llevar una tremenda pena en la escuela. Al día siguiente. Aquí están los míos, profe. Usted está malo de los riñones. Judy, usted tiene que tomar más agua de hoy en adelante. Está bien, profe. Cristian, deme su prueba de orina. Aquí están los míos, profe. Usted tiene infección. Cristian, escuchó, ¿verdad? Usted tiene que tener más cuidado con eso de las infecciones. Larín, deme su prueba de orina. Aquí están los míos. Qué amarillo estos orines. Usted está embarazado. ¿Ves, Cristian? ¿Ves? Y vos todavía me dijiste que no me iba a pasar nada. Extraño al Larín de antes cuando comía cosas ácidas. Ah, ¿con qué quieren que se les haga agua a la saliva? Pelamos los limones. Chamoy. Valentina. Tajín. Sal. Más limón. Al limón. Algo ácido querían, algo ácido van a tener. Pero miren. Mmm. 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 Ah. 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 Cuando tu papá es mecánico. A comer, Larín. ¿Y esto qué es? Amor, gracias por el cuadro que me hiciste. Un cuadro hecho de herramientas. Qué rico te quedó el pollo, amor. La mesa hecha de una llanta. Y la taza de café también. Y el plato. Mi papá está loco. Hijo, le compré estos lapiceros y no los vaya a andar mordiendo. No, mamá. No va a pasar nada. En escuela. ¡Ay, no! Los mordí. Se me olvidó. Mi mamá va a estar bien enojada. Ya viene, mamá. Quiero ver esos lapiceros. Mamá, los mordí un poquito. Yo todavía te dije que no lo fueras a arruinar. Como no es a ti que te cuesta ganar el dinero. Venga para acá. Vendo mujer robot. Vendo mujer robot. Vendo mujer robot. Ey, amigo. ¿Y qué es lo que hace esa mujer robot? Esta mujer robot, si usted le levanta la mano derecha, ella le cocina mejor que cualquier chef. Quiero cocinar. Si usted le levanta la mano izquierda, le plancha toda la ropa. Quiero planchar. Quiero planchar. ¿Y en la cama cómo es? En la cama es espectacular. Tiene todita las cualidades de toda mujer. Me la llevo. Perfecto. Ay, me duele, me duele, me duele. Ay, se me olvidó decirle que por detrás era sacapunta. What the fuck? Hola, guapa. Hola, guapo. ¿Tienes novia? Claro que no, linda. Estoy soltero. Chao, guapo. Escríbeme en privado. Ok. Linda. Y ya estoy viola. Ahora le voy a enseñar a hacer una michelada casera. Pelamos la fruta. Luego que la pelamos, preparamos la bebida. Chile. Tajín. Hielo. Mix para michelada. Salsa valentina. Salsa perry. Limón. Cerveza de tu preferencia. Piña. Mango. Chamoy. Y más tajín. Y después de eso, gente, lo probamos. Tres, dos, uno, tiempo. Mi hija es bonita, pero ella no se baña. Mi mamá te engaña. Espera, ¿qué? Esa es la verdad. Cosas que hacen que un carro a control remoto. Papá, comprame un carro a control remoto. No. Papá, sí, me vas a comprar el carro a control remoto. Sí, papá, comprame el carro a control remoto. Está bien, te voy a dar un carro a control remoto. Vaya, aquí está tu carro a control remoto. Y si no te gusta de este color, te lo puedo hacer de este otro. ¿Y esta basura qué es? Se borró la... En el power se enciende. Y dale más volumen. ¡Rai! ¡Rai! Nadie nos quiere dar ray. Mamá, tengo una idea para que pare alguien. Póngase este vestido y pida ray. En todo eso nosotros nos escondemos. Esa mamacita está pidiendo ray. ¿Qué pasó, linda? Creo que me da ray, por favor, muñeco. Claro que sí, mi amor, súbase. Amor, hijo, venga. Vámonos, vámonos, Larín Junior. Vámonos, vámonos, amigo. Un loco tenía tres perritos. Uno se llamaba Te veo. El segundo se llamaba Te sigo viendo. Y el tercero se llamaba Ya no te veo. Cuando de repente un señor tenía ganas de ir al baño. ¿Qué ganas de ir al baño? Siento, yo voy a ser por acá. En todo eso, el loco empezó a llamar a sus perritos. ¡Te veo! Me están viendo, mejor me voy para otro lado. Ahora sí, aquí no hay nadie viendo. ¡Te sigo viendo! ¿Y cómo es que me sigues viendo? Ese tiene un ojo biónico. ¡Ya no te veo! ¿Y cómo me va a ver? Si me caí en la cuneta. Gente, tengo un problema. ¿Se recuerdan que la vez pasada a mi perrita Molly le conseguimos una hermana para que dejara de estar haciendo estas cosas malas con el caballito de peluche? Al principio empezaron a jugar juntas, pero dos días después, miren lo que aprendió la Sally de la Molly. Bien dicen que el que anda entre la miel, algo se le pega. Y eso no es todo. Miren lo que le hace la nueva perrita a la perrita que ya teníamos. Gente, ¿qué hago? Ya no sé qué hacer. ¿Sibirianos? ¿Sibirianos, señor? ¿Y cuánto valen? Cinco pesos cada uno. Aquí está su sibiriano. No, gracias. A mí no me gustan los sibirianos. Bueno, gracias. Al día siguiente. ¿Sibirianos? No, gracias. No me gustan. Al día siguiente. ¿Sibirianos? ¡Ey, señor! Ya sé lo que me vas a decir, pero a mí no me gustan los sibirianos. Hay que te quede el dinero. No, no es eso. Lo que pasa es que los sibirianos ya subieron a 10 pesos. Larín, probemos dulce mexicano. Sí, démosle. Yo voy a probar este Lucas Pansón. Está rico. Y yo voy a probar esto. Este está bien rico y pinta la lengua. Ahora voy a probar donitas con salsa valentina. Y yo voy a probar este rancherito. Gente, me gustó todo. Si eres mexicano, comenta una bandera de México en los comentarios. Pieras, yo estoy a cargo de un loco que está demasiado tonto. ¡Je! El mío está peor. ¿Y por qué decís eso? Ya vas a ver. Larín, vení. ¿Qué pasó, mi teniente? Toma estos 200 pesos. Anda, cómprame una tele a color. Va, está bien. ¿Ves que es tonto? ¿Cómo le va a alcanzar 200 pesos para una tele? Ahora voy yo. Alfredo, vení. ¿Qué pasó, mi coronel? Andate para mi casa y anda a revisar a ver si yo estoy ahí. Sí, yo lo voy a buscar. ¿Ves que te dije que es un gran tonto? Ah, sí. Vieras, Larín, el policía que está a mi cargo es un gran tonto. Pero no más que la mía, la mía es más tonta. ¿Y por qué decís eso? Ah, porque la mía me mandó a traer un tele a color y no me dijo de qué color la quería. Eso no es nada. El mío me mandó a buscarlo a la casa y no me dio la llave. Niños, antes. Vaya, niños, ¿tienen que copiar esta clase ya? Sí, profesora. Ah, pero ahora. Vaya, niños, ¿tienen que copiar esta clase ya? Yo le voy a tomar una foto y en la casa lo voy a copiar. Listo, terminé. Antes. Ay, nunca lo puedo ganar. Voy yo. Ah, pero ahora. Voy a ingresar la tarjeta de mi mamá y voy a comprar diamantes para el free. Ah, diamantes, 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 diamantes. Yo cuando hago limpieza y esta rayita de tierra voy a intentar recogerla de nuevo. Y otra vez quedó una rayita. Bueno, ni modo, lo intenté. Mi mamá. ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien. Lo voy a hacer de lado. Otra vez. No se recogió bien. Lo voy a seguir intentando. No me importa que sea infinita. Filtré el número de Larín Jr. y esto pasó. Uy, me cayó una llamada. Sí, soy Larín Jr. Hola, hola. Ay, no, se me tragó el teléfono. No, no te creo, no te creo. Él es un anónimo. ¿Me hizo la verdad? Sí. Filtró tu número en YouTube. ¿Quién? Hola, ¿cómo estamos? Por si acabas de filtrar el número. ¡Viva México! ¿Quién le dio mi número? 5-2-3-2 ¿Nesta? Sí, soy Larín Jr. ¿Cómo estamos? De Argentina te llamamos. ¡Buenísimo! Hola. ¡Viva México! ¡Eso! No puedo contestar, se tragó el teléfono. Gente, disculpen que ya no les pude contestar a todos, pero el teléfono se trabó y se apagó. Así que quiero que sepan que los quiero un montón. Y gracias de verdad por el cariño que me demostraron en la llamada. Quiero agradecerles a todos los que me ayudaron en mi venganza y llamaron al número de Larín Jr. De esa manera pudimos arruinarle su chip, porque esta es la venganza de todos nosotros hacia Larín Jr. Larín, mira cómo tenés esos dedos. Cuidadito y manchás esa camisa. No mamá, no creo que se manche. ¿Y en qué momento se manchó? Ey, cuidadito con dejar mi gajas en la cama, porque si no, con esto te va a tocar, mira. Bueno, lo voy a guardar. Mira cuántas migajas dejaste. ¿Y este humo de dónde viene? Cuando se plancha en el pelo mojado. ¿Qué huele a quemado? ¿Y este humo de dónde viene? ¡Se está quemando la casa! Ay, ustedes sí son exagerados. Deja de plancharte el pelo ya, mira cómo tenés la casa. Pues, evacuemos la zona, evacuemos la zona. ¿Y a usted quién nos llamó? Es que la vecina me dijo que la casa se estaba incendiando. ¡Rápido, fuera todos! ¡Fuera, salgamos huevos! Es que la belleza cuesta. Ahora les voy a enseñar a hacer frozen con mango. Pelamos los mangos. Partimos el mango. Partimos el hielo. Lo preparamos. Le echamos mango al huaiste. Azúcar. Sal. Le echamos limón. Hielo. Le echamos agua. Y licuamos. Le ponemos nuestras pajillas con tajín. Lo probamos. Delicioso. Cuando tu amigo no te da comida. ¡Qué rico! ¡Ahí va! ¡Qué pedazo de bocadillo! ¡Ahí va! ¡Qué rico! ¿Me das? ¡Dame! ¡Dame, Nacho, mi madre! ¿Qué? ¡Dame, Nacho, mi madre! ¡Nacho, dame un poco de bocadillo, por favor! ¡Nacho, Nacho, Nacho, Nacho! ¡Por favor, dame un poco de bocada! ¿Qué me estás vacilando? ¡Que me das bocadillo! ¿Una piruleta? Eh, bueno, me compré un disfraz. Mirá, ya verán por la foto que es. Mi mamá se sabe que estoy gastando mi plata para esta mierda. Me deshereda. Acá viene el inflador, porque se infla. Ah, me tengo que sanar el pantalón. ¡Ah! ¡Olefans! Ahí está. ¿Escuchan? ¡Hola! Igual les falta como medio aire, como que están medio muertos. Estos locos ya tienen un año de estar acá. ¡Ah, ya sé! Les voy a hacer una prueba. Voy a pintar una puerta en la pared y les voy a decir que el que salga queda libre. Si van a la puerta es porque aún no se han recuperado. ¡Ey! El primero que salga por esa puerta lo dejo libre. ¡De verdad! ¡Vamos! Al parecer no han cambiado nada. ¡Ah, pero que él no se ha movido! Le voy a preguntar por qué no fue a abrir la puerta. ¡Ey, Larín! ¿Por qué no intentaste abrir la puerta y irte para tu casa? Por más que intenten aquellos locos, jamás van a poder abrir la puerta. ¿Por qué? Porque yo tengo las llaves. Cuando vendes tus libros del colegio... ¡Venga, vamos, Javi! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenido a la plataforma del estudiante! ¿Qué venís? ¿A vender los libros, no? Pues sí, a ver si sacamos un dinerillo. Pero el dinero me lo quedo yo, ¿eh? Javi, calla, que están hablando los mayores. ¡Ay, qué salado el crío! ¿Qué es tu hijo, no? ¡Ay, sí, hijo, sí! ¡Qué paciencia! ¡Venga, chaval! ¡Ay! Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a ver. ¡Hombre, el warboot de inglés! Pues no habré copiado yo me hice con esto, ¿eh, chaval? ¡Ay! ¿Tú también, seguro? Oiga, no pegue esto a mi hijo, ¿eh? ¡Hombre, eres de matemática! Con este te va a sacar buenas perrillas, ¿eh, señora? Bueno, vamos a ver cómo tienen los libros. Pero bueno, señora, esto está todo pintado. Yo no lo puedo comprar esto. O sea que a esto te dedicas en clase, ¿no? Bueno, es que me aburro en las clases. Pero, chiquillo, ¿esto ves normal pintar una cara en medio del libro de matemática? Es que te daba así con mi cara. Bueno, pues vamos a ver. Este no vale para nada. Entonces, bueno, fuera. Bueno, pues venga, por el warboot, el de lengua y el de mate. Venga, unos 40 aurillos que me han caído bien. Ahí va, eso me da para un juego de la play. No, ni play ni play. Venga, pues aquí tienes, señora. ¡Ay! ¡Javi! Mira el niño que se lleva la pasta. ¡Javier! Bienvenidos a mi nuevo programa Abra Cadabra que la va a romper. La pueden ver en arroba trencetel. ¿Cómo que es tu programa si yo también es mi programa? No, como siempre, que viene más para la tensión. ¿Quién dijo aquí? ¿Y a quién le contraron a esto? De hecho, yo puse todas las cosas aquí para que tengas... ¡Seguridad! ¡Me sacan a esta pendeja, por favor! Y ahora sí, amigos, continuamos. Tuvimos un pequeño inconveniente, pero ahora seguimos con mi programa. En el día de hoy vamos... ¿Cómo que es tu programa? ¡Otra vez! ¡Nieto, te compré este Nokia! ¡Gracias, abuela! ¡Ay, perdí! Hijo, me acaban de pagar y te compré este iPhone 13 de cumpleaños. ¿Y qué es esta basura? Yo quería el 14, no el 3. Pero es para lo único que me ajustó, hijo. ¡Que yo quería el 14, no el 13! ¡Porque el 13 ya pasó de moda! Cuando es el primer día de clase... Muy buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco, Francisco Javier o Francis para los amigos. Pero como soy vuestro nuevo profesor y me tenéis que respetar, me vais a llamar Don Francisco. Y aquí se van a acabar las tonterías ya. Pues yo le voy a llamar Francis. Bien, vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer para conocernos un poquito más y empezar mejor el curso, poner unos curruscos de papel como este, ¿vale? ¿Veis que pone aquí Don Francisco? Bueno, pues cada uno con su nombre, el que tengáis, te va a poner así, sobre la mesa, para que yo pueda ver cómo os llamáis, porque yo no soy adivino. Profe, mi rotulador no pinta. ¿Qué? Vamos a ver. ¡Pelo cebolla! Mira, cómprate un rotulador que pinte bien. Eh, Don Francisco, creo que no deberías meterte con el pelo del alumnado. Eh, esta niña tan fea y tan impertinente, ¿quién es? Ah, mira, lo pone en el cartel. ¡Paula! ¡Paulita, fuera de la clase! ¡La primera expulsada del año! ¡Arrea! Abrí TikTok, abrí Instagram, abrí Tinder, abrí Twitter. Y no recuerdo por qué agarré el celular. ¡Papá! ¿O la ambulancia? A mi hija se le cayó todos los cubiertos encima. ¿Y por qué lloras, niño? Porque me pegó mi papá. ¿Y por qué te pegó tu papá? Por meterme en lo que no me importa, como usted, vieja metida. ¡Niño malcriado! Moraleja, no se meta en lo que no le importa. Cuando juegas al fútbol con tus amigos... Venga, primo, a ver si hacemos tres golpes con la pelota y con la cabeza. Venga, vale. ¡Tres! Muy bien, somos unos cracks, primos. Ya ves. ¡CAMPEÓN! ¡Eh, vosotros! ¿Puedo jugar? ¿Pero tú quién eres, niño? ¿Puedo jugar o qué? ¡Ahí va! ¡Es Federico! ¡Federico! 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 Venga, Federico, pues tú de portero, que voy a chutar a gol. Vale. ¡Venga, Fede, que voy! ¡Venga, Federico, que te ayudo! ¡Pablito, qué haces! Y es que quería meter un gol. ¡Anda, calla! ¡Gol! ¡CAMPEÓNES! ¡CAMPEÓNES! ¿Qué ladran, Che? ¡Vamos, Pedro! ¡Abuela, ¿y qué vas haciendo con esa planta aquí en el carro? ¡Para, para! ¡Por favor, para! ¡Abuela, ¿y por qué traes esa planta? ¡Ay, hijito! ¡Es que esta planta no la tenía en mi colección! ¡Y ya vengo! ¡Voy a ir a traer otras! ¡Y tampoco tengo esta! ¡Ni esta! ¡Esta otra tampoco! ¡Y me voy a llevar este otro porque es un árbol medicinal! ¡Mi abuela está adicta a las plantas! Cuando tu abuela está durmiendo... ¡Abuela! ¡Abu! ¡Jolín con la vieja! ¡Abuela! ¡Ay, Javier! ¡Qué susto! ¡Ay, perdón! ¡Estabas durmiendo! ¡Hombre! ¿A ti qué te parece? ¡Ay, lo siento, no me había dado cuenta! Bueno, ¿qué quieres, hijo? Que me ha dicho mamá que tienes que tomarte la pastilla para dormir. Que se te olvida tomártela. ¡Vamos a ver, Javier! ¿Para qué voy a hacer la pastilla para dormir si ya estoy durmiendo? Pues también es verdad. Bueno, ahora sí que vas a tener que tomártela, ¿eh, abuela? Pastilla y a dormir. ¡Javier! No, no voy a poder ir, ¿eh? Tal como lo imaginé, no botaron la basura. ¡Por estar en el teléfono y usted para estar jugando! ¡Rápido, Alfredo! ¡Hay que fusionarnos con los arcillos potara! Yo ni de loco me estoy fusionando con Tílari. Bien, hermano. Solo así podemos evitar que mi mamá nos castigue. ¡Pero solo por esta vez! ¡Ah, mamá! ¡Te metiste con los niños equivocados! ¡Esta fusión no sirve contra mí! ¡¿Cómo que no, mamá? Te dije, mamá, que te metiste con los hijos equivocados. ¡Ustedes se metieron con la mamá equivocada! Cuando meriendas en clase... O sea, con el vértice A más el B nos daría el vértice del ángulo porque 55 más 124 es igual al resultado... ¡Javier, ¿qué haces? ¡Echa, echa, echa! ¡Santi, te callas! ¡Por favor, silencio por ahí atrás! Porque esto va a entrar en el examen y luego no quiero llorar. Entonces, según el ejercicio que os mandé ayer, que teníais que haber hecho todos y todas los tipos de ángulos regulares I, 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 E y W. Al resultado, el ejercicio del triángulo lo vais a hacer. Oye, ¿por qué huele a cola a caos? ¿Alguien se está haciendo un cola a caos en clase? Repito, ¿alguien se está haciendo un cola a caos en clase? Ha sido Javier. Javier. ¿Qué? ¿Te estás bebiendo un cola a caos en clase? ¿Acaso tengo la boca manchada de chocolate o algo? Es que... ¡Ay, qué emoción! Vamos a pedalear, vamos, dale, dale. Dale, pedaleamos. Un, dos, un, dos, un, dos. Cuando tienes que pagar la manutención de tu hijo. Aquí está la manutención del niño. Aquí está la manutención del niño. Hasta mucho te habías tardado. Cada mes que pasa hasta me sale más enojada. Larín, dile a tu mamá que aquí está la manutención que siempre le doy. Sí, yo se la entrego, papá. Mi hijo ahora cumplió la mayoría de años. Esta es mi última manutención de él. Larín. Sí, papá. Dile a tu mamá que he esperado tanto este día. Y esta es la última manutención tuya. Y dile que al fin me libro de ella que es una bruja. Está bien, yo le digo, papá. Mucho, mucho más tarde. Hijo, ¿y qué te dijo tu mamá? Ah, ella me dijo que también estaba esperando este día para decirte que tú no eres mi papá. Cuando sales en televisión. Carmen, estamos ya en directo. Muy buenas, estamos aquí en directo desde el colegio... ¿De dónde? San Cristobal de los Ríos. De San Cristobal de los Ríos. Y bueno, hoy tenemos la suerte de tener aquí a Samuel, uno de sus alumnos. Me llamo Javier. ¿Te callas? Que nos va a contar su experiencia en el nuevo curso. Cuéntanos, Samu. Bueno, muy bien, la verdad que los profesores son un poco pesados, pero en general todo muy bien. Y bueno, cuéntanos, Samu, ¿qué notas estás sacando, cariño? Bueno, de momento he hecho dos exámenes y los dos los he suspendido, pero esto no lo verá mi madre, ¿no? Ah, no, no, no te preocupes, cariño. ¿Seguro? ¡Hable, que te estoy diciendo que no! O sea, que Gonzalo, eres un estudiante un poquito regulero, ¿no? ¡Que me llamo Javier! ¿Te quieres callar un poquito? Bueno, Lucas, hemos acabado con tu entrevista. Muchas gracias, cariño. ¿Ya? ¡Madre mía! ¡Mamá, ya ha llegado! Así que has suspendido dos exámenes, ¿no? ¿Has visto la tele, verdad? Pues claro que lo he visto, Javier. ¡Claro que lo he visto! Parabuenas, ¿para qué película? ¿Qué joda? Voy a querer una torta al chavo. Claro, con mucho gusto. Aquí le tenemos la famosa torta de jamón. Gracias, ¿me regalas una bebida? Claro, mi reina, le tenemos esta de jamaica que parece de limón y sabe a tamarito. Y también le tenemos esta otra de tamarito que parece de jamaica y sabe a limón. Y también le tenemos esta otra de limón que parece de tamarito y sabe a jamaica. ¿Cuál va a querer? Quiero una que parezca de limón. Ah, entonces usted quiere la de jamaica que parece a limón y sabe a tamarito. No, esa no. Quiero una que sepa de limón. Entonces usted quiere la de tamarito que parece jamaica y sabe a limón. Gracias. Cuando te regalan un perro. ¡Javier, feliz cumpleaños! Mamá, ¿qué traes ahí? ¿Qué? Bueno, un regalito, Javi. ¡Jo! ¡Qué bien! Toma el corazón. ¡Qué grande! Ahí va, pero tiene agujeros. ¿Qué es esto? Bueno, un regalito que te hemos hecho tu padre y yo porque te queremos un montón. Eh, sí, sí, venga, ábrelo, niño. Eh, sí, sí, voy, voy. Ahí va, un perrete como el que querías, Javi. Sí, pero yo lo quería más grande. ¿Eh? ¿No te gusta o qué? No, yo lo quería más grande. ¿Pero cómo que más grande? ¿Tú sabes lo que caga eso? ¿Qué quieres, que se nos llene de zurrullos el salón o qué? Oye, una pregunta. Estos bombones, ¿dónde los habéis comprado? Están muy ricos. Abuela, que es una caca del perro. ¡Mamá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado con la vieja que se ha comido la mierda! Nadie habla de lo incómodo que es ir a terapia. Te tengo que pagar, ¿no? Sí. Aumenté a 7000. Eh, ¿tenés mi jevenido, no? Sí, sí, lo tengo. Sí, perfecto. Pásame por ahí y nos vemos el lunes que viene. ¿Qué pasó, microbio? Ey, ¿por qué me cambiaste lo que estaba viendo? Ah, porque yo quise. ¿O hay algún problema? Mamá, Larín me quitó la caricatura que yo estaba viendo. Larín, deja que tu primito vea la caricatura. No, hoy me toca a mí ver tele. ¿Qué le cambiaste, digo? A mí me toca ver tele ahora. Ah, ya sé qué voy a hacer. Con esto va a pensar que se fue la luz. Lo que faltaba se fue la luz. Vaya, hijito, ahorita te voy a poner la caricatura. Larín, le saqué la batería. Niños de antes, cuando están enfermos. Javi, cariño, ¿estás bien? No, mamá, no me encuentro muy bien. Ay, mi vida, si quieres hoy no vayas a clase, ¿vale? No, no, no puedo faltar, que tengo examen de conocimiento del medio. Ay, ¿seguro? Sí, sí, mamá, gracias. Bueno, espera, voy a por un jarabe y te lo bebes, ¿vale? Vale. Niños de ahora, cuando están enfermos. Raúl, ¿se puede saber qué haces? Tronco, mamá, que me duele más a la chota. Eso te pasa por dormir al lado de la moto. ¿Eh? ¿Pero tú flipas o qué? ¿Cómo va a ser por dormir al lado de la burra, mamá? Bueno, mira, me da igual, víctate que te vas a clase. Eh, que no, hombre, que no, que me encuentro más o mal, mira. Raúl, pero aquí tienes examen de recuperación de matemáticas. Sí, hombre, encima, que no he estudiado ni nada, que voy a suspender, mamá, voy a suspender. ¡He dicho que a clase! ¡Qué pesada, colega! Sofía, ¿viste mi polerón? Mi polerón negro, ¿no lo viste? Pero, che, me tienes cansada, no encuentro mi ropa por ningún lado. Ay, seguro, seguro me lo robó esa yegua de Berta. Esa amiga que tenés que la traés todo el tiempo. Esa pendeja es una chorra de nacimiento. Salió de la cajeta con una pistola, la pendeja. ¡Ya! ¡No está por ningún lado! ¡Ay! ¡Ay, acá está! Bueno, Berta, amiga, te tengo que cortar, dale. Hablamos después. ¡Chao! ¡Uy, papá, pero qué espadota! ¡Mi mamá está partiendo coco! ¡Le voy a ir a pedir! ¡Dame! ¡Qué feo están! ¡No sirven! Quizás fui muy dura con él. Te voy a partir un coco. ¡Larín! ¡Larín! ¡Hay coquitos! ¡Larín, te traje este coco! ¡No, no quiero, porque no me quería dar! ¡No, hijo, agárralo! ¡Disculpame! No tengo que ser tan egoísta en esta vida. ¡Está bien! ¡Gracias, mamá! Cuando llamas a tu madre porque no encuentras algo... ¡Mamá! ¡Mamá! ¡¿Qué?! ¿Dónde está el colacao? ¿Qué? ¡Que dónde está el colacao! ¡En el último cajón de la cocina! ¡No, aquí no está! ¡Mira bien que está ahí! ¡Pero que no está! ¡Javier, te digo que está ahí, por favor! ¡Mamá, que aquí no está! ¡Javier, como vaya y lo encuentre! ¡Pues sí, ven porque aquí no está! ¡Qué harta me tienes, Javier, de verdad! ¡Mira, Javier, como me hayas despertado y el colacao esté en el armario, la tenemos, ¿eh? ¡Es que la tenemos! ¡Ya verás cómo no está! ¡Aparta de ahí! ¡Vamos a ver! ¿Qué? ¿Está o no está? ¡Javier! ¿Qué es esto? ¿Pero cómo? ¡Javier, nomás abrí y estaba ahí el colacao! ¡Pero mamá, te juro que antes no estaba! ¡O sea, que no estaba, ¿no? ¡O sea, llego yo y aparece mágicamente, ¿no? ¡Que todo el día estás igual, Javier! ¡Que no encuentro esto, que no encuentro lo otro! ¡Bueno, perdón! Mati, me está gustando mucho como te estás vistiendo últimamente, como que tienes un nuevo aire, no sé, me encanta, te ves hermoso. ¡Ay, gracias! Dos locos en un restaurante en Estados Unidos. ¡Ey, Larín, ¿y cómo vamos a hacer para pedir comida acá si solo hablan inglés? ¡No, hombre, eso déjamelo a mí, que hablar inglés es fácil! ¡Ey, Meseroski! ¡Nosotros, Keroski, Frijoloski, Compoyoski! Mucho, mucho más tarde. ¡Ey, qué fácil es hablar inglés, Larín! ¡No, Tuberoski, Suertoski y Lodoski! Porque yo hablo Españoloski, si no hubieran comido Mierdoski y Lodoski. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Niños de antes, viendo una película en Halloween. ¡Gonza, es Halloween! ¡Se asusta! Vale, ¿qué película de miedo quieres ver? ¿Los cerditos sangrientos? ¿Un silencio oscuro en la noche? ¿O la muñeca poseída? ¡Vale, los cerditos! Vale. Voy a conectar la película. Pero, oye, apaga la luz para que te den más miedo. ¿Seguro? ¡No seas caboneta! ¿Caboneta? ¡Valtoreta! ¡Shh! ¡Cada que ya empieza! ¡Oye! ¿Qué? ¡Quítala, quítala! ¡Que no, que ya va a acabar! Niños de ahora, viendo una película en Halloween. Escucha, ¿por qué no te pones una peliculita de miedos? ¡Tronco, pon la duda! ¡Estamos en tu casa! ¡Ja, ja, ja! Pues también es verdad. ¡Ja, ja, 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 ja! Tú, pero esta película no la quiero. ¿Sabes lo que da miedo? ¿El qué? ¡Tu madre por la mañana! ¡Ja, ja, ja, ja! Escúchame, por eso, porque mi madre te lo juro que te revienta la cabeza, ¿vale? Probando un alactrán en México. Y ahora sí, llegó el momento que todos esperaban. Tengo tres cámaras grabando. Me voy a comer. ¿Tiene esto? ¿Un alactrán? Para, porque... No tiene veneno. ¡No! Pero no me pincha. No, pero la bolsa es la peliculita, no te la tomas. Se la quince. ¡Ay, boludo! Traeme cinco, por favor. ¡Me encantó! ¿Qué? ¡Ah! ¿Se me queda algo en el diente? No, no. Gran rifa de 100 mil dólares en efectivo. Amor, compramos un número. ¡Comprémoslo! Amigo, nos vende un número. ¿Qué número desea, amigo? ¿Cuál agarramos, amor? Yo no sé. Amigo, piense un número y dígamelo. No sé cuál número agarrar. Ayúdeme usted, amigo. Con gusto le ayudo, pero a cambio tengo que hacerle unas preguntas y las respuestas. Eso van a ser los números para concursar en la rifa. Está bien. ¿Cuánto llevan de casados? ¡Cuatro años! Su primer número va a ser el número cuatro. Va la siguiente pregunta. ¿Cada cuánto lo hacen en la semana? Amigo, pero eso es muy personal. ¿Quiere ganárselo 100 mil dólares o no? Pues sí. ¿Vaya entonces? Tres veces a la semana. Perfecto. Su segundo número va a ser el número tres. Última pregunta. ¿Cuántas veces le ha sido infiel a su esposa? ¿De cincuantas? Nunca en mi vida. ¡Perfecto! Entonces su último número va a ser un cero. Al día siguiente. Bueno, voy a ver si me gano la rifa. Hoy es el gran día. Por favor, no se despeguen de la televisión porque hoy vamos a anunciar el ganador de estos 100 mil dólares. El número ganador es cuatro, tres, nueve. ¡Ay! Le fallé por un número. Esto me pasa por mentiroso. Cuando la profesora se pone mala de la garganta. A ver, hola. Segundo C, ¿me escucháis? Sí. A ver, como podéis comprobar, hoy la voz la tengo un poquito regulinche, ¿vale? La tengo un poquito regulinche, así que os pido, por favor, que me respetéis, ¿vale? Hoy más que nunca tenéis que respetarnos. ¡Ay, pobrecita! Porque tengo la voz muy mala, así que por favor os pido que hoy no habléis, ¿vale? No me gustaría mandar callar a nadie hoy, ¿vale? Así que por favor, todos en silencio, ¿vale? Como podéis comprobar, estoy muy enferma, ¿vale? Así que venga, que empiece la clase. Bueno, hoy vamos a estudiar el mapamundis que tiene detrás Paula, ¿vale? No sé si lo veis todos, ¿lo veis? Sí, pues vamos a estudiar todas y cada una de las capitales del mapamundis. A ver, Paula, bonita, ¿me vas a decir la capital de Madagascar? ¿Yo? No, pero no mires al mapa, hija. No, no, no. No me la sé, profe. No te la sabes. Muy bien, bonita. Tienes un negativo. Entonces, agarras un poquito, te pones en algunas imperfecciones y listo, ya se van. Ay, amiga, no era así. Amigo imaginario, ¿estás aquí? Sí, está aquí. ¿Y eres hombre? No eres hombre. ¿Quiere decir entonces que eres una mujer? Entonces, ¿quieres ser mi novia? Ay, Dios mío, se movieron los lápices. Cuando compras material escolar con tu madre... Vamos, Nacho, que tenemos que comprar el material escolar para el nuevo curso. Mamá, pero que ya tengo un montón de cosas del año pasado. Libros, lapiceros... Sí, hombre, que lo ponen los tienes ahí todo mordido. ¡Guarro, que eres un guarro! A ver, a ver, ¿se puede saber que esto de este holgorio? Hola, Antonio, nada, que me voy aquí con el crío a ver si le compro algún bolígrafo o algún libro para el nuevo curso. Adelante, adelante, bienvenido a la plataforma del estudiante. Sí, vamos, Nacho. A ver, vamos a ver, Nacho. Bolígrafo para corregir, ¿vale? Bolígrafo negro para los enunciados y el azul para las respuestas. Ah, mira, y subrayadores de estos pillote también que te vienen muy bien. Ay, mamá, pero que no me hace falta tantas cosas. Nacho, que te caes y coja los subrayadores. ¿Qué haces? ¿Eh, niño, qué haces? Recógeme los bolis, ¿eh? A ver, ¿y qué libros necesitas? Eh, ah, no, ninguno. ¿Cómo que ninguno, Nacho? A mí no me vaciles, ¿eh? Ahora vamos a ver, el de matemáticas, conocimiento del medio y el de lengua. ¿Dónde está el de lengua? Antonio. Sí, mira, el de lengua lo tienes ahí, a mano derecha. Vale, gracias, cariño. Venga, toma. ¡Ay, ay! Como que le hizo mal el vino, ¿no? Sí, lo sintió. Mi mamá siempre anda de todo acá, así que ahora tengo la oportunidad de investigar bien a fondo esta bolsa. Al fin estoy aquí adentro. Voy a investigar qué es lo que tanto guarda aquí mi mamá. ¿Y esto qué es? Ay, no. ¿Y esto? Una prueba de embarazo. ¿Y si trae otro hermanito? Nadine Junior, ¿eres tú? Sí. ¿Por qué adentraste? Eso ya no vas a poder salir. ¿Y cómo salgo de aquí? Cuando vas de acampada con el colegio... A ver, por favor, voy a pasar lista y vais a entrar al minibus de uno en uno, ¿vale? Javier Espinosa Domínguez. Yo. Pablo García. Aquí estoy. Juan Pedro Torrales. Presente. Bueno, vámonos. Viva nuestro conductor, conductor, conductor. Viva nuestro... Por favor, silencio, que no me concentro en la carretera. Perdón, perdón. Señora, por favor. Un ruido más y no volvemos para el colegio. No, no, no. Chicos, ya estamos llegando. Vamos saliendo lentamente del minibus, ¿vale? Bueno, ir preparando las tiendas de campaña que hoy dormimos en el campo. Y cuidado que no expliquen las chinches. Nadie es feo. Solo se trata de dónde pones el celular y a qué distancia la pones de tu cara. Por ejemplo, a esta distancia se me ve la nariz mucho más grande, los pómulos agrandados. Pero si yo hago esto... Se me ve increíble. Mamá, mamá, anoté un gol jugando en la escuela y que no adivinas con qué pie lo metí. Uy, qué difícil está, pero yo creo que con izquierda, hijo. Uy, mamá, con usted nunca se puede jugar. Siempre le adivina uno. Mejor ya me voy para mi cuarto. Yo sabía que ella era muy poderosa, pero no tanto. Sí, Larín. ¡Abuela! Mamá, ¿por qué te metes en nuestra pelea? En mis tiempos me castigabas por todo. Niños, ustedes fusionense mientras yo lo entretengo. Sí, sí, abuela. ¡Fusión! ¡Sí, lograron fusionarse! Estás lenta, mamá. ¡Nadie toca a mi abuela! ¡Táguenlas, mamá, por lo que has hecho! ¿Y cómo lograron fusionarse? ¡Se necesitan dos albañiles! ¡Se necesitan dos albañiles! Y yo solo soy uno. Le voy a decir a Larín, tal vez quiera trabajar. ¡Ey, Larín! ¿Qué pasó? Allá se necesitan dos albañiles, ¿no quieres trabajar? ¡Bien, démosle, vamos! ¡Vamos! Quizás voy a necesitar otro albañil, con dos no logro terminar. ¡Se necesitan tres albañiles! ¡Ey, Larín! O ya no vamos a poder trabajar. ¿Y por qué? Porque ahora necesitan tres albañiles, y nosotros solo somos dos. ¡Buenas, ¿tiene café helado? ¡No, tenemos solo café caliente! ¡Ah, pues deme uno! ¡Tenga! ¡Gracias! ¡Al día siguiente! ¡Buenas, ¿tiene café helado? ¡No, tenemos solo café caliente! ¡Deme uno! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Al día siguiente! ¡Ay, viene loco que siempre me pide café helado! Ahora le voy a decir que sí tengo café helado. ¡Buenas! ¡Buenas, ¿tiene café helado? ¡Sí, le tenemos café helado! ¡Ah, pues caliéntelo! Ahora les voy a enseñar a hacer sorbete de coco. Sacamos la carnita. Usamos una manta coladora. Y lo colamos para sacar bien toda la lechita. Le echamos dos cucharadas de leche. Y le echamos tres de azúcar. Bueno, después al hielo le ponemos sal. Esto cansa más que hacer otras cosas. Cuando ya les pegue aquí, tienen que irlo despegando así. Luego de dos horas, cuando ya han duró, lo sacamos y listo para servir. ¡Mmm, rico! ¡Riquísimo! Bien, comiendo sorbete. Señor Larín. ¿Hola? Lamento mucho lo que le voy a decir. Su abuela está a punto de fallecer. Nieto, me siento muy mal. Siento que los días en este mundo se me están acabando. Abuelita, deje de estar diciendo tonterías. Usted se va a recuperar. Hijo, ¿qué decís? Es que a este audífono no le funcionan las baterías. Háblame más fuerte. Que ya va a estar bien, abuela. ¿Qué? Es que casi no sirve por la pila. Que ya se va a recuperar. Tenga fe en Dios. No, hijo. Ya son mis últimos días. Y a mi última voluntad, quiero dejarte toda mi fortuna. Y administres todas mis empresas. Ay, abuela, me sorprende que digas eso. ¿Qué dijiste? Que no se dé por vencida. ¿Qué? Que ya se va a recuperar. No, hijo. Ya son mis últimos días. Y solo estoy esperando el llamado del señor. ¿El llamado del señor? Un momento, ya vengo, abuela. ¿A dónde vas, hijo? No, abuela. A comprar unas pilas para tu audífono voy. A ver si así escucha el llamado del señor. Ahora les voy a enseñar a hacer un budín casero. Partimos el pan. Necesitamos leche. Me encanta la lechita. Le echamos una tazada de azúcar a la leche. Y deshacemos. Le agregamos vainilla. Mezclamos. Y dos guineos. Luego deshacemos media tazada de azúcar a fuego lento. Echamos el azúcar derretida al recipiente. Partimos el guineo. Adornamos. Luego lo metemos al horno por 40 minutos a 200 grados. Después de sacarlo del horno, le damos vuelta. Está bien, no. Y Larín, hagámosle una broma al policía. Ajá, ¿y qué broma? Abramos un hoyo en el suelo y después le ponemos esta cobija. Después le decimos al policía que pase y así se va a caer en el hoyo. Y sí, sí, démosle. Listo, terminamos. Vaya, ahora tapémoslo con la cobija. Vaya, ya estuvo. Llamemos al policía. Ey, policía. Le damos 100 dólares y pasa sobre esa cobija. Está bien. Vaya, ya estuvo. Imposible. A ver, pase otra vez. Sí, pero van a ser otros 100 dólares. Sí, se los pagamos, no importa. Va, está bien. ¿Cómo lo hizo? Eso es imposible. Ahora voy a probar yo. Mamá, quiero cereal. Sí, hijo. Ahorita te sirvo el cereal. ¿Y la leche? Sí, hijo. Ahorita. Uy, de esa bolsa sale de todo. Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá. Mamá, se acabó el agua del garrafón. No te preocupes, hijo. Aquí la voy a llenar yo. Mamá, se fue el agua y hay que regar las plantas. No te preocupes, hijo. Aquí voy a regar yo las plantas. Mamá, ya no hay gasolina para la podadora. No te preocupes, hijo. Aquí tengo gasolina. Mamá, no hay olor para el piso. Ay, hijo. No te preocupes. Aquí tengo olor yo. Familia, probemos la guamita más picante del mundo. ¡Démole! Comienzo yo. ¡Ay, pica! ¡Pica! 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 ¡Ahora voy yo! ¡Ahora voy yo! Ahora vamos a hacer sibirianos caseros. Echamos la lechita. Me encanta la leche. Endulzamos. Le echamos esencia de chicle. Echamos la leche en nuestro molde para sibirianos. Lo metemos a la refri. Cuando enduren, le ponemos el palito. Lo sacamos de la refri y lo ponemos en agua. Luego lo sacamos. Y lo probamos. El dolor es mental. ¿A que no tenés valor de que probemos el chocolate y la paleta más picante del mundo, Larín? No, hombre, guardá eso, que eso es muy picante. La princesa tiene miedo. Te voy a demostrar que no soy una princesa. Tráese chocolate para acá. Es más, trae el otro chocolate para acá. El dolor es mental. Trae esa paleta para acá. El dolor, el dolor es mental. El dolor es mental. Ahora me toca a mí. Dale, seguid atrás de él. El juego con ustedes. No. Judy, hagámosle una broma. Ajá, ¿cuál? Pongámosle un juego de ir viendo un puntito rojo y al final le va a salir un monstruo asustándolo. Sí, démosle. Larín, vení. Sentate a jugar. Sí. Vaya, mira, en este juego tenés que ir siguiendo el puntito rojo con la vista y por nada del mundo tenés que dejar de verlo. Sí, sí, está bien. ¿Y qué le pasó? Los engañé, ¿verdad? Le voy a hacer una broma a mi marido. Le voy a hacer una carta diciéndole de que ya no lo soporto, que ya no lo quiero y que he decidido irme de su casa. Y después de eso me voy a esconder debajo de la cama para así escuchar su reacción. Ya terminé la carta, se la voy a dejar aquí en la cama. Y ahorita me voy a esconder debajo de la cama. Mucho, mucho más tarde. Ya vine, amor. ¿Y esa nota? Ya estoy harta de ti y de tus cosas. Ya no te soporto y me voy de casa. Adiós. Hola, amor. Ya terminé la loca de mi esposa. La verdad que me arrepiento de haberme casado con ella. Y la verdad que quiero formalizar algo con vos. Ahoritita mismo me voy para tu casa. Ah, pero antes de irme le voy a dejar una nota. Yo sabía que me era infiel. Yo sabía que me era infiel. Me engaña con otra. ¿Y esa nota? Se te veía en los pies, tonta. He ido a comprar el pan. Llegué. Y hoy como mamá Broly. ¡Oh no, mamá Broly! ¡Hay que detenerla! ¡Es la legendaria mamá Saiyajin! ¡Prepárense para morir! ¡Eso está por verse! ¡Ca y yo! Mamá, tú siempre me castigaste por todo, pero... ¡Hoy no te lo permitiré! Larín y Alfredo, rápido. Cómase una semilla del ermitaño y usen los arcillos potara. Rápido Larín, hay que fusionarlo. Yo ni de loco me estoy fusionando contigo, Alfredo. Es nuestra última solución, si no ella va a destruir la tierra. Todos morirán en esta tierra. ¡Prepárate mamá! Mamá, ¿y qué estás haciendo con esa maleta aquí en la playa? Hijo, es que aquí traigo todo lo de la casa. Si en esa maleta hay apenas, te cabe la ropa mamá. ¿Cómo que en mi maleta no cabe nada? Te voy a demostrar todo lo que traigo en esta maleta. También traigo un banquito para que nos sentemos. Un florero, porque sin flores no queda bonita una playa. También traje una bicicleta para que juegue Larín Junior. También traje un rollo de papel higiénico porque ya sé lo cagón que son ustedes. También traje esta cocina para que hagamos un asado. También me traje el tele para ver mi novela favorita y la escoba para hacer limpieza después. Por si no quieren carne asada, traje una olla para hacer mariscada. Por último, me traje también mi novio en maniquí. ¡Hasta un maniquí anda ahí! Quiero una cuchara que alguien haya utilizado para huelerla, para saber qué hay en el menú. Tenga, aquí está esta. Al parecer en el menú hay hamburguesa. ¿Sabe qué? Venga mañana, le voy a hacer una receta que no la va a saber identificar. ¡Buena! ¿Qué va a querer, amigo? Quiero una cuchara para saber qué hay en el menú. Vamos a ver si este ciego me puede adivinar lo que tiene la cuchara ahora. A esta cuchara le voy a echar ketchup, azúcar, cremora, harina y chile. Aquí está la cuchara, amigo. Al parecer esto no es un platillo. Esto contiene azúcar, cremora, harina, ketchup y si no me equivoco, chile. ¿Y cómo lo adivinó? ¿Sabe qué? Venga mañana. Mañana le voy a hacer una nueva receta que ni de loco la va a poder adivinar. ¡Buenas! Necesito una cuchara para saber qué hay en el menú. Andrea, mi amor, vení. Sí, amor, pasate esta cuchara por donde sea necesario hasta donde no adentra la luz. ¡Está bien! Aquí está la cuchara, amigo. Huele a pescado. No sabía que trabajaba Andrea aquí. Vamos, camina, camina, camina. Vamos, 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 vamos. Este loco piensa que esa piedra es un perro. Corre, 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 vamos, vamos. Le voy a ir a preguntar. ¿Paseando el perrito? ¿Cómo que un perro? ¿No está viendo que es una piedra? Este me ha sorprendido. Ya no está loco. ¿Sabe qué? Lo voy a dejar en libertad. ¿De verdad? Sí, es que me acaba de demostrar que ya no está loco. ¡Gracias! Viste, campeón, que si no la grabas no nos iban a descubrir. Vámonos.